La Guardia Civil esclarece el asesinato cometido en septiembre de 2019 en la playa de Mucha Vista, en Alicante. El asesinato fue cometido a plena luz del día cuando la víctima se encontraba paseando. La víctima fue abordada por la espalda, recibiendo un disparo en la cabeza. Los autores estudiaron los movimientos de la víctima durante varios días antes de decidir el momento exacto de cometer el asesinato.